Llamando, llamando a Perú, llamando a Perú. ¡Qué fuerte! ¿El qué? ¡Qué nervios! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Kevin, Iris, ¿qué tal? Muy bien, guay, Dios mío. Oye, está ahí en España, qué lindo conocerlos. Me hace muchísima ilusión. Espera un segundo. Guay, qué ilusión. O sea, estoy muy nervioso, ¿vale? Creo que vas a tener que hablar más tú que yo. Te lo digo de verdad. Es raro, ¿eh? No, para mí realmente es muy emocionante hacer ese directo con ustedes, ya que los he visto tanto por internet y de paso agradecerles por esa reacción, por esas lindas palabras, por ese aprecio a mi trabajo artístico. La verdad es que me emocionaron mucho y les mando muchos besos y abrazos a la distancia desde aquí, desde mi país, Perú. Y me emociona conocerlos, me emociona que sus seguidores también, porque gracias a ustedes puedo llegar a muchas más personas y se los agradezco de todo corazón, de verdad. Guau, guau. Me pones los pelos de punta, ¿eh? Los pelos de punta, como dice Iris, los pelos de punta. ¿Qué sientes? Tenemos varias preguntas y, a ver, como te comenté, esto pues no quiero que parezca tampoco una entrevista aquí de muy, muy a rajatabla, ¿no? Pero yo tengo preguntas porque, pues bueno, sinceramente fuiste una de las primeras personas del programa Yo Soy que reaccionamos. De Yo Soy Kids, ¿verdad? Sí, de Yo Soy Kids la primera. De Yo Soy Kids la primera. Sí, la verdad es que cuando me mandaron los enlaces a mi Instagram, dije, tienes una reacción, tienes una reacción. Y yo empecé a ver, vamos a verlo. Y la verdad es que yo grité, me emocioné, junto con mi papá, con toda la familia. Porque, ¿sabes? Llegar al país donde es mi personaje Isabel Pantoja, quien yo admiro desde muy pequeñita, es un gran referente para mí, para mi carrera artística. Y que sus palabras me emocionaron tanto que empecé a llevar a la emoción. Y después vi a otras personas y realmente fue como que, ¡guau! El trabajo que hice hace un par de años como que está dando frutos. Mucha gente más me está conociendo y realmente es muy emocionante. Guau, ¿qué sientes? Esta es una de las preguntas que tenía ahí, pero es que no puedo ni esperar. Porque es que yo me pongo en tu situación. ¿Y qué sientes de que otros youtubers, porque me parece que no somos los únicos youtubers españoles que han reaccionado a ti? ¿Qué sientes? No, realmente una emoción. Es muy gratificante ver que tu trabajo, de alguna manera, les guste, comenten tan bonito. Y eso me da mucha motivación a seguir creciendo, a seguir trabajando. Porque esto es constante. Uno no deja de aprender. Yo sigo estudiando. En mi personaje, por ejemplo, sigo escuchando a mi maestra Isabel Pantoja. Y a la par, en mi carrera, como Elita Peso, con mi nombre, también sigo en ese camino. Y la verdad es que me motiva mucho más a seguir luchando. Porque en este mundo de la música es muy difícil. La verdad es bastante difícil. Pero uno tiene que ser perseverante y luchar por lo que quiere. Luchar por sus sueños. Y eso es lo que estoy haciendo. Y más cuando veo estas reacciones, me motiva mucho más. Y bueno, bueno, es que yo te preguntaría aquí mil cosas. Yo te voy a hacer una pregunta. Pregunta, pregunta. Que está ahí, está de las últimas, pero porque te la quiero hacer. Vale. ¿Vas a venir de gira a España? Mira, la verdad es que uno de mis planes está ir a España, ir a México. Te voy a contar algo. Tuve una propuesta muy interesante para ir a España. Y justamente se iba a dar en estos meses, que era mayo. Pero lamentablemente pasó esta situación. Pero espero que este proyecto continúe. Y de paso poder conocerlos a ustedes. Porque sería mucha ilusión. ¿Te imaginas? ¡Wow! Sí, 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 sí. Y la verdad es que sí. Hay un proyecto de hacer posiblemente una gira por España. Pues ahí estaremos. Ahí estaremos, ahí estaremos, está claro. Pero como Lita, ¿peso? Primero como Isabel Bantoja. Es como se te ha empezado a conocer, ¿cierto? Claro, así es. Claro. Vale, vale, wow. Qué pasada. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Lima o dónde estás? ¿Niquitos? Yo estoy en mi tierra porque yo nací en Iquitos. Estoy ahorita con la familia. Y aprovecho, por supuesto, de mandar un beso y un abrazo a toda mi linda gente. Gente de Iquitos porque es una de las ciudades de Latinoamérica más afectada por este virus. Y yo aprovecho y decirles mucha fuerza. No perdamos la fe. Y continuemos adelante. A través de la oración de corazón, pidámosles a Dios que todo esto pase y se va a dar. Así que muchos besos a ellos. Y ahorita estoy en Iquitos, en mi tierra, con mi familia, con mi papá, mis hermanos. Y feliz, feliz de estar aquí con ellos. ¡Wow! Qué pasada. Bueno, de hecho, me parece que tu padre fue... Si yo recuerdo en el vídeo que reaccionamos... O sea, los cuatro finalistas. No, 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 no. También, los cuatro finalistas también estaba su padre. Sí, sí. Pero tu padre, que yo recuerdo, te dijo que fueras a Lima a presentarte al casting, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo mucho antes de ir a Lima, a la capital, hice muchos castings en mi tierra, en Iquitos. De las cuales no se pudo dar poder viajar aquí a la capital, a Lima. Pero el primer programa que me dio la oportunidad de poder cantar a nivel nacional fue el programa Perú Tiene Talento cuando solo tenía 12 años. 12 años. Y justamente cantaba las canciones de Isabel Pantoja, pero más no pensaba en imitarla. O mucho menos que iba a haber un concurso de imitación para niños y obviamente imitar a tu artista, ¿no? Entonces, tuve 12 años, ingresé a Perú Tiene Talento y luego a los 13, 14 años vino este concurso que mi papá siempre ha creído en mí. No dejó nunca de confiar en el talento que tengo y fue que perseveró, que yo no quería ir, la verdad. Era muy tímida. Si ustedes ven los videos, era muy, muy, muy tímida. Sí, 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 sí. Era muy callada. Entonces, mi padre fue quien siempre perseveró conmigo, fue quien nunca perdió la confianza. Y gracias a él gané, gracias a él fui a Lima a concursar en este programa maravilloso, que le agradezco mucho también por haberme dado esa oportunidad de llegar a nivel nacional y también internacional, porque también fui a otro país a representar a mi querido Perú y emocionada y agradecida totalmente con mi padre porque es mi complemento, mi mayor motivación y todo lo que yo pueda llegar a ser hasta ahora, siempre lo comparto con él porque es un sueño compartido, es un sueño de los dos. Ya ves, ya ves. ¿Has estado en otros programas fuera del Perú? No, no estoy en un programa, pero sí fui a una gira a Ecuador, que fui a Guayaquil, fui a Quito, a Matará y al Coca. Fui a cuatro ciudades de Ecuador con mi personaje Isabel Pantoja y feliz y emocionada de poder conocer a muchas más personas, de verdad. ¡Guau! Tengo que reconocer, tengo que reconocer, nosotros, bueno, te conocimos a ti por el programa de Yo Soy Kids y tengo que reconocer que el otro día, bueno, hace poquito, vimos también, lo trajimos al canal, dos reacciones en los cuatro finalistas, con Farik Gripa y con José Gaona, ¿verdad? ¡Gaona! Con Gaona. Con Gaona. Bueno, me parece, no lo tengo muy claro, pero estuviste poco tiempo en los cuatro finalistas, ¿cierto? Sí, la verdad es que en los cuatro finalistas, bueno, fue una experiencia muy linda y aprendí mucho también, porque era el primer concurso después de ganar el programa Yo Soy Kids de Imitación que iba después de casi cuatro años, entonces, como había muchas emociones, estuve una semana, la primera gala que estuve fue con Farik, donde gané la batalla. ¿Me quitaste la silla? ¿Ya? Pero ganó. Ay, lo está haciendo de spoiler, creo. Sí, lo está haciendo de spoiler. Bueno, la cosa es que la segunda noche, el domingo, vino José Gaona, que también es de la selva, de alguna manera también me alegró mucho, y la verdad es que fue maravilloso, porque aprendí mucho. A partir de ese concurso, perdón, yo tomé, como que tomó cuerpo la idea de poder hacer una carrera más sólida como Lita Peso, ya dejando un poquito al personaje ahí sobre el montón para encaminar mi carrera, Lita Peso. Desde ahí fue, y fue maravilloso, la verdad. Y me gustó mucho porque, de alguna manera, di todo en el escenario. Me hubiera gustado, por supuesto, desplayarme mucho más, que mucha gente más me conozco con mi voz, con mi estilo. Pero por algo pasan las cosas. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto, Dios sabe lo que hace, así que para adelante no más. Bueno, yo me quedé un poco chocado porque estabas muy nerviosa con Gaona. Estábamos muy nerviosos, la verdad. Es que era un concurso muy diferente a todo lo que habíamos visto. Por ejemplo, cada uno que iba al concurso, por ejemplo, Yo Soy Kids, Yo Soy La Voz, como que todos tienen como que una trayectoria. Vas viendo la evolución de tu artista. Pero este era, un día votaba el público y si tenía que pasar, le gustaba que la canción o cómo fue su performance. Era como que no estaba seguro, no estaba seguro en ese concurso. Y la verdad es que fue emociones encontradas, aunque wow, esto salió, no, se metió este, ah, fue una locura. Pero muy bueno ese programa porque Susan Ochoa, que es una gran artista y una gran amiga también, a raíz de ese concurso se fue a Viña del Mar y la hizo linda con las dos gaviotas de plata. Fari Gripa, ya hice el spoiler y así que lo digo confiado. No pasa nada. Es un gran artista, ya tiene una trayectoria bastante larga y ahora se consolidó más, ya tiene una orquesta. Entonces, como que este programa dio muchas oportunidades a todos y fue realmente gratificante ser parte de él. Es como que los cuatro finalistas ha juntado a muchos grandes artistas del Perú en un mismo programa. Claro, de los que ya, de alguna manera, varios han pasado por diferentes programas y como que todos se juntaron ahí. No es como que, wow, sí la conozco, él, ah, sí. Entonces, fue realmente maravilloso, maravilloso. Guau, genial, genial. Vamos a decirte algunas preguntitas, ¿vale? Que han dicho algunos suscriptores que querían hacerte. A ver. Lo voy a poner, no uso lentes, así que... Ah, no pasa nada. Oye, estás guapísima. Estás guapísima y muy cambiada, ¿eh? Gracias. Hombre, porque era súper pequeña cuando reaccionamos. Tenías 13, ¿no? Tenía, mira, yo cuando entré al concurso de Yo Soy Kids tenía 14. 14 y en el transcurso cumplí 15. Estuve tres meses alejada de mi ciudad, entonces la pasé con mi papito solo, sola. Pero cuando regresé ya pude celebrar mis 15, como se debe. Como se debe, así con la familia y los amigos. Ahora ya tengo 21. ¿No? 21. Todavía te queda pa' pillarnos. No pasa nada. Yo tengo 22. Sí, claro. No, no. Tenemos unos cuantos más. 28, pero recién cumplidos en diciembre, ¿eh? Recién cumplidos. Vale, a ver. Tienes dos preguntas de CJ, que no sé exactamente el nombre, pero bueno, CJ supongo que será Carlos o Juan Carlos o algo así, ¿no? ¿Carlos? No sé. No sé. CJ, pueden ser muchos nombres. Ok, ok. Vale, dice, ¿está en tus planes volver a participar en algún concurso de canto cuando se pase todo esto de la cuarentena? La verdad es que sí. Justamente este año, si no me equivoco, este año, este año, habían hecho en un canal latina diciendo que iba a volver La Voz Perú. Entonces, muchos de nosotros, al menos yo, que todavía estoy en este paso de que muchas más personas se conozcan como Elita, como Elita Peso, con mi voz, con mi estilo. Sí he estado decidida de ir al programa, a La Voz Perú, pero lamentablemente no se pudo dar. Pero también he pensado de repente en ir a otros países cuando pase todo esto. Vale, vale, vale. Me han dicho algunos suscriptores en el canal de YouTube qué van a hacer de nuevo otra temporada de Yo Soy. Sí, va a haber Yo Soy, grandes batallas, pero de los ya ganadores. Por ejemplo, hay muchos amigos que conozco con los que he compartido escenario que van a volver. Entonces, la verdad es que es una gran oportunidad para ellos y espero que les vaya súper bien porque a la mayoría los conozco. He compartido escenario con ellos y son unos capos, la verdad. Son unos grandes talentos. ¡Guau! Aquí pone, bueno, esta pregunta también te la hace CJ. También me la hago yo porque esto es ya demasiado. ¿Tienes pensado apuntar hacia Viña del Mar? Sí, la verdad es que sí. Es un sueño para mí poder representar a mi país, representar a mi ciudad, Iquitos. Y claro, Viña es uno de los festivales más importantes, creo que del mundo, porque todo el mundo pone sus ojos ahí cuando viene ese festival. Entonces, para mí sería una gran oportunidad. He investigado y tienes que cumplir ciertos requisitos para poder llegar a la preselección y a partir de eso poder llegar ya al festival para que puedas concursar. Entonces, ya lo he hecho, ya he investigado y estoy próximamente, de repente, si Dios quiere, poder mandar mi canción. Y si Dios quiere, me puedan aceptar y poder cantar en Viña del Mar. Ha sacado hace poco la canción, ¿verdad? ¿La de Celos? He sacado mi primer sencillo musical justamente después de los cuatro finalistas. Yo conocí al viejo Rodríguez, que es el productor musical del programa, quien es uno de los compositores de la canción ganadora de Susan Ochoa, ya no más, quien hizo conmigo este primer sencillo musical con Molita Peso y yo feliz, maravillada con su trabajo. Y que él haya sido el primero en hacer los arreglos, porque claro, esta es una canción de Camilo Sesto, que realmente me encanta, pero más adelante vienen canciones como inéditas, propias, donde el público me pueda conocer un poquito más y ya no cantando canciones de otros grandes artistas. Pero lo estoy haciendo paso a paso, poco a poco, y con todas las ganas de que el público me pueda conocer. Porque la verdad es que de alguna manera, yo con mi personaje ya tengo un público, digamos, un poquito mayor, y mi objetivo ahora sería poder captar un poquito más al público joven. ¿Comolita Peso? Sí. Entonces, como que una fusión, cantar canciones antiguas que son realmente preciosas, pero como con arreglos modernos, con arreglos un poquito más actuales. Y así, poco a poco, ir innovando y creando muchas cosas para... Claro, claro. Bueno, captar a otro público también, ¿no? ¿Tienes pensado hacer, bueno, cuando termine todo esto de la cuarentena? Bueno, ahí en Perú también estáis en cuarentena, ¿verdad? Sí. Sí, estamos todos en cuarentena. ¿Tienes proyectos ya en mente pensados para cuando termine? Sí, sí, claro. Y justamente estoy encaminando uno, que la verdad estaba ya por cerrarse, pero pasó esto y como que empezó todo a truncarse. Pero estoy ahí, estoy grabando un primer disco de canciones conocidas, pero con arreglos modernos. Luego ya vienen canciones inéditas. Entonces, estoy en ese proyecto. Estoy, como te digo, paso a paso y esperando pues que sea el agrado de todo el público, ¿no? Qué guay, qué guay, qué guay. Pues, te vamos a escuchar esto, que lo sepas, ¿eh? Somos muy fans. Sí, no, pero yo quiero un autógrafo cuando vengas. A ver, a ver, porque tenemos pensado ir a Perú, ¿eh? Tenemos pensado ir a Perú. Sí, ¿verdad? Y tienes que conocer mi tierra, Iquitos, por supuesto. Por supuestísimo, por supuestísimo. Sabemos que está un poco a tomar por saco, pero... Ah, qué bueno, qué bueno. Porque el vuelo internacional... ¿El qué, perdón? Imagínense para mí cómo fue, digamos, yo cuando era más chica no tenía muchos recursos, ir a Lima. O sea, digamos, el medio, el transporte más rápido es el avión, es el vuelo aéreo, porque ir en lancha, fluvial, hasta Pucalpa, que es otra ciudad de la selva. Sí. Y luego de ahí agarrar un bus fue realmente toda una travesía. Entonces, que mi papá fue que tomó la decisión, no sé de dónde sacó el dinero, el pasaje, para poder ir a ese casting. Y la verdad es que le agradezco mucho y tiene que conocer de todas maneras mi tierra. Le va a encantar. Sí, por supuesto, por supuesto. Vale, digo. Sí, a ver. Sí. A ver, sí, está. A ver, ¿te animarías a cantar otro tipo de género? Pregunta Hugo Benítez. Benítez. Sí, claro que sí. Yo no le cierro las puertas a nada. Me gusta escuchar todo tipo de música. Baladas, salsas, bachatas... ¡Uf, me encantó! Hasta reggaetón las escucho. Y si se da la oportunidad de poder hacer algo nuevo, yo creo que sí lo haría. He tenido propuestas también para integrar grupos de salsa. No las cerré las puertas, pero sí hubo pequeñas cositas que por el tiempo no se pudo dar. Pero no les cierro las puertas a nada y de repente me vienen cantando un reggaetoncito. No, pero tu voz pega un poco con salsa, ¿verdad? Sí. ¿A que sí? Sí. O sea, creo que se quedaría bien cantar salsa. No, no, de verdad. A ver, vamos a ver. Ah, mira, esta pregunta te la hacen dos, ¿vale? Guerilloja y Eduardo Montoya. A ver, después de tus presentaciones en programas locales, ¿algún medio extranjero te ha propuesto viajar o iniciar un proyecto musical a corto plazo? Sí, y es en España. Esto es lo que me habíamos comentado antes. En España. Pero, ¿se puede decir? ¿Puedes decir una idea general? No, tú eres quien es de los spoilers. Ya, yo soy quien es de los spoilers. Yo soy el que fastidia, ¿no? Déjale, déjale. No me respondan. Debe ser sorpresa siempre. Era muy confidencial. ¿Verdad? ¿Ves? No pasa nada. Me dijeron... Ay, no sé. Debe acabar con el representante de la Argentina. No lo digas. A ver si... No, no, digas. A ver si... A ver si va a estar agafado el Kevin. No, no, no. Sí, la verdad es que espero que no desista. Como te decía, el proyecto estaba para este mes. Pero, no sé. Dio esta situación. Pero ahora, si ya se concreta y pasa todo esto, habrán los vuelos y yo puedo ir a España. De seguro que ustedes van a ser los primeros en saber. Sí. ¿Has estado en España? No. No tuve la... Solo he estado en España. Aquí en la calle España. Vale. ¿Te gustaría...? Es difícil, ¿verdad? Creo que es difícil allí en Perú, por lo que tengo entendido, en varios artistas que hemos reaccionado en nuestro canal de Yo Soy Kids, que es difícil, es difícil mostrarse fuera del Perú. ¿Es cierto eso? Sí, es un poquito difícil, la verdad. Tienes que tener los contactos necesarios, buenos, para que tú puedas salir fuera del Perú, ¿no? En mi caso, he recibido muchas propuestas para salir a diversas ciudades de Perú, pero también, de alguna manera, como que me decían, ya, está el contrato y todo, pero al final no se dio. Entonces, es un poquito complicado, pero ahí está, digamos, esa perseverancia de uno, ¿no? Conseguirlo hasta que se dé. En mi caso, por ejemplo, en Ecuador, me llamaron y les agradezco mucho a los productores que confiaron en mi trabajo para poder ir a su país. Pero también es porque yo, de alguna manera, he estado intentando, buscando, llamando, junto con mi padre, porque él es mi representante, él ahorita es mi manager. Entonces, estoy ahí, ahí, poquito, poquito, pasito, pasito, y suave, suavecito. Nos vamos pegando, poquito, poquito. ¡Buah! Genial, genial, genial. La de la voz ya nos la ha respondido. ¿Cuál? La de la voz, que sí se presentaría. Sí, bueno, claro, claro que te presentarías a otros programas de la voz en otros países, ¿no? Es que yo, yo, te digo una cosa y lo tengo muy claro. Habiéndote escuchado a ti y habiendo escuchado a muchos artistas que tenemos aquí en España, yo tengo clarísimo que quizá ganar, no lo sé, porque hay mucho arte en el mundo, pero varios programas de aquí te posicionarías en la final. ¡Ay, Dios mío! No, te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Lo que pasa es que, claro, quizá se tiene un poquito más difícil, pero aquí, por ejemplo, en programas, sí que es verdad, Yo Soy no existe, ¿no? En cierta manera es como, tu cara me suena. No, pero allí también lo ha habido, pero no es lo mismo, tu cara me suena. También en Perú hubo ese formato, tu cara me suena, y a ver que fue muy emocionante. Y Gati Jara, que era mi coach, hizo a Isabel Pantoja también en el programa y de alguna manera me dio sus tips para poder mejorar en la interpretación, en la postura, en la elegancia que tiene esta gran artista. ¡Guau! Y a veces es que Isabel Pantoja, es que yo cuando, yo recuerdo cuando pusimos tu vídeo, porque en nuestras reacciones nunca vemos el vídeo antes, porque si no la reacción no tendría sentido, yo me acuerdo cuando lo vimos, es que de hecho hoy lo he vuelto a ver antes de hacer este directo contigo, lo he vuelto a ver y... Y cerras los ojos y es Isabel Pantoja. Bueno, es que tienes una voz, es que tenía, es que tenías 14, ¿no? Sí, tenía 14. 14 años, claro, es que una voz, es que normal que nuestra cara... De adulto. De adulto, una voz de adulto. Sí, 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 y la misma cadencia que Isabel Pantoja, ¿no? Entonces, de verdad. Sí, la verdad es que yo la he escuchado desde muy chiquitita, las canciones de Isabel Pantoja, y ya cuando vino el concurso, era como que copiar cada detalle, cada cadencia en la voz, cada melisma, cada matiz que tiene Isabel Pantoja, de contar la canción, que yo, a mis 14 años, obviamente no las viví, pero ese era el reto, ¿no? Contar la historia, contar la canción, que crean que tú eres la Isabel Pantoja, a pesar de tu edad, ¿no? Entonces, fue un programa maravilloso, donde tengo muchos recuerdos, donde me enseñaron mucho también. Recuerdo una vez, para yo tender la postura, Isabel Pantoja, me pusieron un palito de escoba ahí, para andar en todo el canal, y todo, todo, Sí, entonces, usar los tacos, tamaño 15, taco 15, los vestidos, los moños, imagínate, a mis 14 años, Dios mío, yo que era muy tímida, pero aprendí, aprendí, y eso es lo bueno. Vaya, vaya si aprendiste, pero a mí, a mí lo que me parece muy fuerte, es, es, la manera de sacar la energía, para afuera, de una persona adulta, siendo, una niña, porque eras una niña. Sí, la verdad es que sí, trataba, cuando vine aquí a Lima, y me, cada, cada participante tenía como que un video de referencia, ¿no? Ver un video de referencia, pero yo no me quedaba con ese video de referencia, me mandaba todos los videos que había en YouTube, de cómo fue su vida, de por qué canta esta canción, de por qué la canta así, del por qué, quién la escribió, cómo se dio, entonces, fue una investigación, un manejo de información, que estaba todo en mi cabeza, entonces, una vez obtenido eso, me encerraban en el baño del hotel, y empezaba a practicar en el espejo, la mirada, ¿cómo podría decir esta canción? Por ejemplo, en qué cena otra, hay una canción que para mí, fue una de las mejores, donde pude, digamos, sacar todo lo que tenía dentro, para interpretar esta canción, y recuerdo mucho que recibí las felicitaciones de mis profesores, porque, como que vieron mi evolución, no terminaba de creérmela, como que no tenía nada de creérmela, pero canté esa canción, les demostré que de alguna manera sí puedo, y fue maravilloso, porque, gracias a esa canción, que se busquen a otra, yo logré pasar a la final. ¡Guau! Tiene que ser impresionante. Bueno, es que, te lo has trabajado, claro, es que te lo has trabajado, la has, la has llevado a Isabel Pantoja dentro de ti, trabajándotela a diario, ¿no? Sí, la verdad, sí, aparte que mi padre tenía, digamos, un cajón lleno de discos, y dentro de ellas estaba Isabel Pantoja, Rocío Durcal, Rocío Curado, cantantes realmente impresionantes, pero Isabel Pantoja, como que tuvo una, como conectamos, tuvo algo muy especial, que me hizo inclinar hacia ella, y cantar sus canciones, y vivirlas, y contarlas, y llegar hasta a invitarlas, ¿no? En este concurso. Ya ves, qué pasada, tío, qué pasada, de verdad estoy. Isabel Pantoja te contactó. Esto, esta es la pregunta que tenía ahora mismo. Pero no sé si... No, no está, no está esa pregunta, pero sé por los suscriptores, que hay rumores, bueno, nos han dicho algo, ¿verdad? nos han dicho que te envío un vídeo, ¿no? Sí, la verdad es que, luego que gané el concurso, a las semanas, tuve un primer contacto con ella, por via Skype, justamente antes de entrar a cantar en Valladolid, tuvimos una conexión donde ella me dijo, gracias por ganar, gracias por elegirme, fue una conversación muy bonita, y luego de eso, en el año 2017, el 1 de marzo, ella vino a Perú, a un concierto, imagínense, yo esperando ese concierto, toda mi vida, después de escucharla, tanto por radio, verla tanto por videos, 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 y este, fue como que un sueño hecho realidad, que el productor, quien trajo todo el espectáculo, me dio esa oportunidad, me dio dos pases, a primera fila, para verla, y me dijo, si se diera la posibilidad, de poder conocerla, en persona, y si también, se diera la oportunidad, de poder cantar con ella, pero yo, que me diera sus enteras, yo estaba contenta y feliz, llegué al concierto, y pude ingresar a los camerinos, y se acordó, y me dijo, Elita, ¿cómo estás? Cariño, muchas gracias por cantar mis canciones, gracias por elegirme nuevamente, sé buena persona, canta lo que te guste, porque vas a ser una gran estrella, te lo digo yo, ¿vale? Entonces, para mí fue realmente, algo gratificante, maravilloso, que le agradezco mucho, por haberme dado la oportunidad, de poder conocerla, y que todo su entorno también, me haya recibido tan bonito. Guau, es que, que te diga eso, una artista. Y que sea tu preferida, tú ves. Y que sea también, es como, tu referente, tu referente, ¿no? Que te diga eso. Yo había preparado, toda mi guión, para decirle, te miro de esto, ta, 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 ¿crees que pude hablar? No pude hablar, no pude hablar. Estás un poco como estoy yo contigo, ¿no? Y así. No pude hablar una sola palabra. Entonces, cuando ya me tranquilicé, y me calmé, que gracias a Dios, mi papá agarró el celular, así, para tomar, para grabar el video, porque está grabado el video, le dije, cuando ya me calme, le dije que la admiro, que siempre puede llevar su música, para que muchas más personas, y que mi generación, también la sigan recordando. Guau. ¿Qué pasada? Bueno, claro, es que no te pueden salir ni las palabras, una persona, un artista, que te la has estado trabajando, y encima, has ganado el concurso, por imitar, a esa artista, es que eso, claro. Bueno, y además, es que Isabel Pantoja, que es, es muy grande. Sí, la verdad, es que fue, un sueño cumplido, y le agradezco, por haberme dado, por haberme dicho, todas esas lindas palabras, que realmente demuestra, me demuestra su humildad, si ya la quería, imagínense con eso, la quise mucho más, es una gran persona, muy sencilla, muy humilde, y con una calidad humana, extraordinaria, y eso, se le agradezco mucho. Eso, eso te lo vas a llevar, yo creo que, que es, de las mejores cosas, que te puedes llevar, en tu carrera artística. Definitivamente. Creo. Porque es, tiene un talento, Isabel Pantoja, increíble, y que te haya dado, esos consejos, y encima, que te haya animado, a que sigas, por el camino, eso, es impresionante, es como, es, es que es muy, muy heavy, muy heavy. Fante, tío. Es flipante, es flipante. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Es flipante, tío. Pues, ¿cuántas veces habremos dicho flipante, en tu vídeo? Ya lo, lo conoce ya tu Perú, la palabra. Tío Perú con los de flipante, y también los pelos de punta, Los pelos de punta. Los pelos de punta, que dice Inís. Buah, buah, qué pasada, qué pasada. A ver, ¿qué más? Hay, hay más preguntas, ¿no? Espera, que ha estado Oriana, que imitó a Mon Laferte, y te ha saludado, que he leído por aquí un comentario. Ahí está Oriana, con nosotros también. Linda, linda ella, la conozco, no la conozco en persona, en realidad, pero sí tuvimos una conexión, igual, en un directo, donde pudimos conocerlo mucho más. Sí, la he visto cantar, ella también me ha visto cantar, y realmente es una, es una linda persona, con una voz extraordinaria, que aparte de imitar a Mon Laferte, por supuesto, su voz es hermosa, imitando a Mon Laferte, pues es maravillosa, y le mando muchas besos a ella. Sí, buah, vimos el otro día, el otro día en el canal, trajimos la reacción a ella, a Mon Laferte de Yo Soy, habíamos reaccionado a dos Mon Lafertes, pero de Yo Soy Kids, a Sharik y a Julieta. Ah, ok, ok, creo que una, una, si me tomo la oferta niña, sí, 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 la vi. Sharik, me parece, sí, sí, y no lo habíamos visto, y vimos, vimos también a Oriana con, José José, con Carlos Burga, sí, Carlos Burga, Carlos Burga, sí, sí, impresionante, impresionante. Vaya talentos en Perú, vaya talentos en Perú, sí, eso, no me voy a cansar de decirlo. Vale, Denise Pérez, ¿qué haces para mejorar como artista? ¿Qué hago para mejorar como artista? Seguir estudiando, ser una esponjita y absorber todos los conocimientos de mi padre, por ejemplo, tengo un maestro en casa que nunca me deja de enseñar, en las 24 horas cada que se acuerda algo, me está diciendo así, estoy durmiendo, hija, tienes que hacer esto, tienes que cantar, y ya papá, cuando voy a un lugar me dan un consejo, ok, trato de mejorarlos, y me dan una crítica constructiva, empezar a mejorarlo, empezar a ver en qué estoy fallando, y ser constante, renovarme, siempre, aceptar los consejos, y seguir estudiando, seguir estudiando, nunca dejar de aprender y seguir estudiando, eso le quedo para mejorar. No veas, tu padre, tienes ahí a una persona que te ayuda a tope, ¿verdad? Sí, definitivamente mi padre, él es artista, mucho antes, es cantante, entonces, como que él me enseñó a amar esta profesión, este mundo de la música, cuando yo empecé a cantar a mis cuatro años, en los escenarios de mi jardín, de mi colegio, era como que, ah sí, la cantaba, y cantaba, y acababa ahí, pero cuando ya tomó forma de ir a un festival, y ganar, y empezar a ir a otro, y seguir, y ganar, entonces como que, wow, esto sí me gusta, los escenarios, las canciones, y vino el concurso, es como que, amo esta carrera, amo mi profesión, y voy a tratar de mejorar siempre, para que el público pueda ver una evolución, pueda ver una mejoría, y sentirme yo bien también, por el trabajo que estoy realizando. Wow, muy bien, es que desde los cuatro años, cantando, madre mía. Sí, tengo una grabación, en cassette, que canté, a los dos años y medio, la canción de Nino Brau, y fue, es todo un, es un chiste, porque no sabía ni hablar, pero ya estaba cantando, al, imagínate a Chloe, ya ves, imagínate a Chloe, con medio, o sea, seis meses más, cantando, ya ves, mira, hay, hay una pregunta extra, que la están, preguntando por aquí, si no hubieses, imitado a Pantoja, ¿a quién hubieses imitado? ¿o te hubiese gustado? A ver, mi papá me dice, esta artista. Me estás dejando flipando, o sea, flipando, Lita. Shakira, ¿sabes que yo también sé imitar a Shakira? No, tú no sabes, ¿qué es lo que pasa? A ver, creo que empieza, yo soy Shakira, ¿vale? Yo soy Shakira, y toda la movidita del cuerpo, Dios mío. Shakira es una gran artista, su voz, para mí, es un poquito fácil, poder, este, manejarla, también me gustaría mucho, imitar, por ejemplo, una gran artista, que conocí, a raíz de, de Viña, cuando vi a Isabel Pantoja, en el mismo festival, estuvo Mon Laferte, que es una artista maravillosa, que desde ese momento la empecé a seguir, también me gusta mucho, me hubiera gustado poder imitar a ella, y hasta Thalía, y hasta Thalía, podría ser, hasta Thalía, tres, dos artistas más, Shakira, Thalía, y Mon Laferte. Guau, pero es que son, son registros, totalmente diferentes, sí, total, la verdad es que cada uno, tiene un manejo, distinto, por ejemplo, Thalía, cuando canta, ¿qué será de ti? Tiene un, sí, 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 como cambia de voz, y un matiz, extraordinario, Mon Laferte, cuando canta, quiere media poco, pero que no me dé cuenta, y que nadie se va, sí, 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 Lita, guau, esto es una sorpresa, que me acabo de llevar hoy, o sea, una de las preguntas, que tenía puesto aquí, era, ¿podrías cantarnos un trocito de algo? Pero que sea de tu canción, pero, no, que sea, que sea como Lita, que sea como Lita, para que la gente también, que nos sigue de España, pues que te conozca, pero, lo voy a grabar y lo voy a poner, pero, ¿qué pasaba? Nos tendremos que hacer una foto, lo que pasa que yo no quiero hacer aquí, a ver, espérame un segundo, voy a probar una cosa, vale, sí, voy a hacer una foto, ¿vale? Ok, ok, vamos, espérate, adelante, gente, vale, así, así, hacemos una foto, venga, tres, dos, uno, ya está, así, así tengo el recuerdo, pero, de verdad, me he llevado una sorpresa muy grande, porque yo no sabía, o sea, encima Shakira, también, súper confinado, y Mon Laferte, sí, 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 ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas? De escala del 0 al 10, ¿qué escala pondrías tú en cada artista? ¡Wow! Es que cada uno tiene algo diferente, por ejemplo, Shakira es sensualidad, es baile, Mon Laferte es pasión, interpretación, desgarro, pero si me dices, es que, asus, son artistas realmente maravillosas, yo le pongo 10 a todas, cada uno tiene un estilo distinto, no, 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 me refiero, me refiero a, a tú, como intérprete, como imitadora, ya, en rango de, por ejemplo, sabemos que Isabel Pantoja, pues eres la Pantoja, lo sabemos, pero, por ejemplo, Shakira, creo que Shakira, mira, lo dice, has hablado como ella, creo que Shakira, te regaló mi cintura, vale, 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 ya está, ya está, o sea, me estás dejando, sabes que, asus, amo a todas, amo a todas, y por eso es que me da ese, ese cosito de imitarlas, amo a todas, ah, Mon, Shakira, Italia, siempre se te ha dado bien imitar, ¿no? Sí, la verdad es que cuando vino este concurso de imitación de Yo Soy, ya era la primera vez que yo estaba en Iquitos, veía en la tele y dije, wow, qué manera de interpretar, yo a nadie imitaba, ¿eh? Entonces, este, dije, a ver, si probo esta, y entonces, y si probo esta, oh, me está saliendo un poquito, entonces, como que, a raíz de que vino este concurso, como que cada uno empezaba, ay, ya veo, voy a imitar a este artista, ya veo, voy a imitar a este artista, y eso pasó conmigo, la verdad, empecé a, primero Isabel Pantoja, a copiar, digamos, estos característicos que tiene ella, que tienen ustedes, los españoles, que a mí me encanta, hoy quiero, empezar, madre mía, mi papá, mi papá fue como que, wow, lo puedes hacer, entonces, empieza, empieza a imitar a, a cantar, y a copiar ese detalle, y sabe cuando, luego vino Shakira, agarro, barriendo mi, mi cuartito, empezar a escuchar a Shakira, y empieza a hacer, ah, 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 y yo, ¿qué? Entonces, empezaba ahí a seguir, a seguir, y así, cada artista que escuchaba, y que de alguna manera, podría acercarme, a tener un parecido, a su timbre, ¿no? A su, a su color de voz. Pero lo haces tan fácil, lo haces fácil, lo haces fácil, que yo creo que cuando, terminemos este directo, me voy a ir a la ducha, y voy a empezar a cantar a Mon Laferte, y a Shakira también. Sí, 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 vente a saber. Tú practicas Shakira, ¿primero? Sí, es verdad. Shakiro, ¿no? Sí, Shakiro, y que andas ahí, moviendo las caderas. Sí, sí, también, estoy practicándolo, lo que parece, parezco un poco ortopédico, cuando me pongo así, ¿sabes? Ok, ok, ok. Entonces, mejor. Ahí no va. Vale, otra pregunta también, otra pregunta también, que, bueno, creo que puede ser fácil, pero también, pues a lo mejor tenías otros sueños, ¿no? Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de grande? Cuando era muy pequeñita, siempre me ha gustado, antes de cantar, o sea, antes de descubrir que una de mis pasiones es el canto, era el baile. Yo pertenecía a un grupo de danza, donde bailamos música típica de mi región, de mi ciudad. Hemos ganado muchos festivales en danza de baile. Yo creo que hubiera sido bailarina, o bien profesora de baile, o también siempre decía que iba a ser profesora de niños, de jardín, de nido, porque a mí me encantan los niños. Entonces, ¡ay, somos igualitas! Como que me gusta estar con ellos, los hago jugar, cantamos, entonces como que de repente, por ahí me hubiera inclinado. Mi papá también es docente, es profesor de música, entonces como que he crecido con eso, como que me gusta como que enseñar y mostrar, y que uno aprenda, ¿no? Lo que yo pueda darte, instruirte, algo así. Pero siempre el mundo del arte te ha como predominado, ¿no? Claro, entonces, otra de mis pasiones, por ejemplo, es el dibujo y la pintura, que a mí me encanta mucho dibujar y mucho pintar, entonces, creo que hubiera sido uno de esos, uno de esos. O haces de todo, ¿eh? Sí, sí, haces de todo. ¿Te consideras una persona creativa? Creo que sí, sí, la verdad es que no, cada vez que me daban algún trabajo, o en cualquier aspecto de mi vida, como que no me gusta seguirlo, o sea, me gusta dar un poquito más, es crear, crear algo bonito, distinto, entonces, creo que sí, creo que sí. Tienes, esto ya está, ya han terminado las preguntas que han hecho, lo que pasa es que estoy yo aquí, escuchándote, y como tengo ganas de preguntar más cosas. ¿Tienes pensado, cuando, cuando termine todo esto, ¿tienes pensado moverte, estar un año enfocada en Perú, o en ese mismo año, cuando termine esto, ¿tienes pensado también, pues ya tocar, moverte? Van a hacer una gira como mundial. Sí, algo más. Claro, justamente este año, yo con mi padre lo conversé, para poder ya salir de, de mi país, y poder ir a tocar puertas, ¿no? Y para que el público, y el mundo, me conozco un poquito más, entonces, uno de mis proyectos estaba, ir a España, otro ir a México, y, y, y espero que, que se pueda dar, la verdad, todavía está, en stand-by, sabemos esta situación que se dio, pero, tomémonos de la mejor manera, y, y empezar a seguir trabajando aquí, con lo que, con lo que puedo, con lo que podamos, y cuando ya se, se, restabilice todo esto, poder, seguir con mis proyectos, y de alguna manera, si Dios quiere, que se pueda concretar, y que me pueda ir muy bien, ¿no? Qué guay, seguro que te va súper bien, Sí, no, segurísimo, ¿nos das permiso para reaccionar a alguna canción tuya? Sí, claro, por supuesto, gracias, de paso, Genial, genial, bueno, tiene que ser, tiene que ser, muy chocante, es que en los cuatro finalistas, ya la vimos cantar, como Lita, y canta, Sí, bueno, no, y celos, celos, de hecho, estoy viendo por aquí, estoy viendo por aquí, que están diciendo, Lita canta celos, lo han dicho varios ya, ¿Sí? ¿Quieres cantar algo? Sí, claro, claro, lo voy a cantar con mucho, con mucho gusto, vale, te escuchamos, te escuchamos, guay, guay, vale, voy a empezar, Siento celos, de seguro que son celos, el amor es más tranquilo, tan tranquilo, como un beso, siento celos, que sigo a la decir miedo, y por qué no, tal vez sin celo, nuestro amor, no sea completo, celos, de una sombra, en tu pasado, que se acuesta, a tu lado, entre mi amor, y tu cuerpo, celos, de los ojos, de mi amiga, del saludo, de un vecino, y del forro, de tu abrigo, celos, ese dulce, ese dulce sufrimiento, que me quema, fuego lento, que me hace, tu enemiga, siento, siento, vale, bueno, hasta luego, venga, madre mía, guau, tío, guau, o sea, ha sido la primera reacción, que hemos hecho en directo, creo, ¿verdad? A ver, gracias, es una canción, realmente, muy difícil, los matices, y los actos, que tiene, este gran artista, que lamentablemente, nos ha dejado, que es Camilo Sesto, es realmente, muy complicado, y por eso, yo, decidí, poder, como mi primer sencilla musical, cantar esta canción, celos, que además, una de mis, de mis proyecciones, digamos, por decirlo así, es una canción, de los años 70, que lo ha escuchado, tanto la abuelita, la mamá, y ahora, con los arreglos modernos, que quería hacer, que los jóvenes, también puedan escuchar, y es esta joya de canción, entonces, lo hice, con los arreglos, de Jesús el Viejo Rodríguez, quedó muy bonita, la verdad, muy contenta, con el trabajo, y aparte, que es un homenaje, que le hago, a este gran artista, de habla hispana, Camilo Sesto. De verdad, increíble, Lita, mira, me parece que llevamos, casi una hora de directo, porque aquí pone, que se está terminando, que queda un minuto, y quince, o sea, ha sido al final, pues esta charla, muy, como muy redonda, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad, es que me ha encantado conocerlos, me ha encantado conversar con ustedes, conocerlos un poquito más, y los felicito, y algo que me gusta mucho de ustedes, es el complemento, de hermanos que tienen, de unión de familia, que a mí me causa mucha ternura, y es algo que yo siempre llevo, ¿no? Entonces, les mando muchos besos, les deseo muchos éxitos, que Dios los bendiga, y que tengan muchos suscriptores más, que ahí es que ha abierto su nuevo canal, también está ahí, así que muchas felicidades, así que vayan a suscribirse, y de verdad los felicito, muchos éxitos, de verdad. Muchísimas gracias Lita, de verdad. Éxitos para ti. Éxitos para ti. Y vamos, vamos hablando, ¿vale? Vamos hablando. Sí, claro, por supuesto. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, un besito muy grande, y espero, y espero que toda la gente que nos sigue aquí en Instagram, hayan descubierto otro talento tuyo, ¿vale? De Lita Peso, una artista peruana de Iquitos, de la selva, que tengo una ganas de que nos veas. Se corta, se corta el directo Lita, guapa. Hablamos, ¿vale? Besito. Besito, guapa. Chao, chao, chao.